Hoy estamos en el paraíso etnoecoturístico Villa Tunari. Si amigos, y queremos que recorran con nosotros este extraordinario lugar. Bienvenidos a Chapari. A sólo 150 kilómetros de Cochabamba, bajando a la cordillera, llegarás a plena selva tropical, a una altura de 298 metros sobre el nivel del mar. Desde Cochabamba, el viaje te tomará sólo 3 horas por carretera asfaltada y quedarás sorprendido de cómo el paisaje cambia de la belleza de los valles altos a la increíble exuberancia del trópico. El Chapari es mágico y Villa Tunari es el escenario más pintoresco de esta provincia. Villa Tunari tiene cómodos hospedajes disponibles, uno de ellos es el Hotel Victoria Resort. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Tenemos una reserva? Sí, claro que sí. María Teresa, Roca y Cochabamba. El Victoria Resort queda a un kilómetro de Villa Tunari y el costo incluye desayuno y todas las comodidades del hotel. Como la temperatura promedio es de 30 grados, tu cuerpo necesitará refrescarse en la piscina del resort. Un punto de inicio de tu visita en Villa Tunari debe ser el Parque Machía. ¿Hace cuánto está funcionando esto? 10 años. 10 años. Tenemos entre casi 300 a 400 monos. Todos los animales que ustedes ven son rescatados de la ciudad. Lo que hacemos acá es ayudarles a estos animales a recuperarse y que tengan una mejor calidad de vida. Los que están aquí semilibres, están semilibres pero dependen de nosotros para la comida. Pero están siempre en contacto con la gente. Son muy traviesos. Son traviesos, el mono por naturaleza es travieso, entonces aquí tienen la oportunidad de hacer más travesura. Por eso es que en la oficina siempre a los turistas se les hace dejar todas sus cosas en un casillero. Los animales son atendidos en su mayoría por voluntarios. Vienen voluntarios de todas partes del mundo, vienen de Inglaterra, de Francia, de Canadá, de Italia, de todas partes. Vienen aquí a veces por dos semanas y se enamoran y se quedan un año. Claro, es que es para enamorarse, son realmente lindos. A solo 8 kilómetros de Villa Tunari también debes visitar La Jungla, un divertido y hermoso parque de recreación ecoturístico. Este es un parque exclusivo de juegos, donde todo el trabajo está en base a árboles y la mayor parte de los juegos son más para adultos. Vamos a subir por esas gradas, vamos a llegar al puente colgante, terminamos este trayecto y vamos a llegar al primer juego que está más o menos en la terminación del puente colgante. El principal atractivo de La Jungla es el circuito de columpios gigantes, los cuales a medida que te vas internando en el parque van aumentando de tamaño y dificultad. El más alto tiene más de 18 metros de altura y lanzarte desde él es tan divertido como intrépido. ¡Qué miedo! Este parque también te ofrece paseos ecológicos por senderos naturales. Y un restaurante cuya especialidad es el pescado frito. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ramiro? Bienvenidos, pues. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, bien, gracias. Bienvenidos primero acá al área de Ranabol, hacer unas actividades de turismo-aventura. Primero vamos a hacer un puente de dos cuerdas con una altura de 15 metros. Villatunar y sus alrededores son lugares ideales para hacer turismo de aventura y ecológico. Para practicarlo es importante que contrates a una empresa como Ranabol, que tenga la experiencia, el equipo y las condiciones necesarias para que estés seguro y puedas gozar al máximo de todas las actividades que hagas. Ranabol te organiza desde una tranquila caminata hasta el cruce de puente a dos cuerdas, canopi y rapel. En todo caso, hagas lo que hagas, vas a poder admirar muy de cerca la belleza y la biodiversidad del Chapari. Durante tu recorrido te encontrarás con abundantes ríos y arroyos, lugares de fantástica belleza tropical y pozos naturales de aguas cristalinas donde podrás refrescarte. Porque Villatunar y es eso, un paraíso donde experimentarás las maravillas y misterios del bosque tropical. Bien, ahora vamos a hacer la actividad que más nos gusta que es el raft. Fíjense, el dedo pulgar por la parte inferior de esta T, la mano a una cuarta aproximada del reto. Lleva el cuerpo hacia adelante, clavando el remo vertical y llevando hacia atrás con el cuerpo. Fíjense cómo se rema atrás. Metemos el remo atrás y alguno de ustedes se cayese por alguna circunstancia al agua. Primero, no desesperarse hacia atrás. La nalga hacia arriba se agarra del chaleco salvador. Le sostengo de la altura de los hombros. Tres. Gracias a sus turbulentas aguas, el río San Mateo es ideal para la práctica del rafting. Además, el descenso por las balsas te permitirá apreciar de la belleza del chapare en medio de la emoción y adrenalina que este deporte genera. En pocas palabras, Villatunari es un lugar donde la naturaleza te permitirá descubrir la belleza del bosque tropical y pasar momentos divertidos e inolvidables. Bueno amigos, nos despedimos del chapare, nos llevamos la mejor impresión, es un lugar increíble. Los invitamos a que vengan, acá pueden disfrutar de la naturaleza, de los animales y si les gusta el deporte de aventura, este es el lugar. Chao. 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 La normale. Chao. 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 ¡Suscríbete!